Pues mira, hoy traemos algo muy, muy bonito, muy exquisito, algo que acaba de pasar este, el sábado, que fue el sábado de gloria, que todas las personas llevan su sirio a bendecir. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué el sirio o por qué tiene estas imágenes? El sirio representa todo, representa la luz, representa la vida, representa el amor de Dios y tenemos como que ese pedacito de Dios con el Espíritu Santo y su Padre en cada uno de nuestros hogares. Entonces, miren, este es el que yo llevé a bendecir, aquí está el palito ya quemadito. Entonces, cuando tú lo prendes, es el fuego sagrado, el fuego divino, que ilumina y guía nuestras vidas para todos sus hijos. Esa es la representación de la llama divina. Ay, no sabía. ¿Sí? Luego tenemos que la cruz, la imagen de la cruz simboliza la cruz que debemos agarrar todos para poder llegar a nuestro Padre, vivir con ella. Ahora sí, como luego te dicen, agarra tu cruz y sigue adelante. Es una cruz de amor, es una cruz de trabajo, es una cruz de sacrificio, pero que al final te va a llevar a la recompensa del rostro de Jesús con su Padre. Luego tenemos aquí estas letras que significan alfa y omega. El alfa y el omega, ¿qué es? Es el principio y el fin. Fue el principio de Dios, de todo lo que Él hizo, de todo lo que Él llevó a cabo en este mundo y fue su fin. Entonces, esto significa el principio y el fin de todas las cosas en esta vida. Y luego tenemos acá el Cordero. El Cordero, cuando decimos el Cordero de Dios, que es el Hijo del Padre, el Padre sacrificó a su Hijo por amor a todos nosotros. Él lo puso, Él lo ofreció y aquí está simbolizado el sacrificio de Dios por todos nosotros. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran significado, Charito, sin duda alguna! Y año con año, en Sábado de Gloria, se lleva a bendecir. Se lleva a bendecir, se lleva a bendecir el Sirio. El Sirio lo compra uno en cualquier tienda religiosa y el Sábado es una misa muy especial donde se hace todo un ritual y entonces ahí es a donde se prende el fuego divino. Yo tengo una duda. El Sirio, por ejemplo, lo podemos prender en casa todo el día, se prende por ratos, ¿cómo? Pues sí tiene una funcionalidad, ¿no? ¿Cómo se usa? ¿En qué momento? Mira, la mayoría de las personas te dicen que el Sirio solamente se prende para casos difíciles. Yo, en lo personal, en la casa de ustedes, yo agarro diario, diario lo prendo, doy gracias al Padre y a su Hijo y al Espíritu Santo por haber abierto mis ojos a la luz del nuevo día, por la salud, por el trabajo y por todas las bendiciones que Dios nos da. Sirve para hacer todas las peticiones que tú tengas en mente, algo que te aflija, algo que necesites, tú agarras, lo prendes y pides. Y también hago mis oraciones. Y de ahí lo dejo prendido media hora. A mí me gusta dejarlo prendido media hora y con una campanita lo apago. ¡Ay, mira! ¡Qué hermoso significado! ¿Y se podría prender de noche para dormirnos ese prenderlo, de hacer nuestras oraciones y ya antes de dormir apagarlo? No tiene hora para que tú lo puedas prender, porque Dios está contigo toda la vida, todo el tiempo. Yo a raíz precisamente de lo que me pasé en diciembre, que estoy un poquito mal de ánimos, me acostumbro mucho prenderme las blancas en la noche para dormir, doy oración, la apago, y entonces yo me acostumbro a prenderlas de noche. ¿Por qué te preguntaba si de noche el sirio también se puede hacer? El sirio, claro que sí. El sirio no tiene un horario como tal para prenderse. Se puede prender a la hora que ustedes gusten. Es un momento muy bonito porque es un encuentro cercano con Dios. Oye, ¿nos decías que al año consumes de tres a cuatro sirios? Yo consumo de tres a cuatro porque yo los uso diario. Se va quemando, se va quemando, pero ya tengo el siguiente para que antes de que este sullamita se apague, de este mismo que llevé a bendecir y adquirió el fuego divino, agarra el nuevo sirio y así me voy. Por eso es que siempre tengo de tres a cuatro que sí me llevo todo el año, porque hay mucho que pedir y mucho que hacer por muchas personas. Y el fuego divino solamente es cuando es bendecido el domingo de semana. El sábado de gloria. Nada más. Nada más. Es el sábado de gloria. Tú puedes agarrar... Y bendecir otro día también, ¿no? No, porque precisamente es el día sagrado. Esto es sagrado y es muy especial de sábado de gloria. Claro. Qué bueno que nos aclaras ese punto porque igual podríamos haber llevado... Pero, por ejemplo, una imagen sí se puede llevar. Cualquier imagen, cualquier objeto religioso que tú quieras tener, guardar o llevar, lo puedes llevar a bendecir cualquier día y en cualquier hora. No hay problema. Pero el sirio es especial de sábado de gloria. Seguramente en casa llevaron su sirio a bendecir el sábado de gloria. Pues muchas gracias, Chaito, por compartirnos el gran mensaje. Gracias. Lo que significa tener nuestro sirio. Muy, muy bonito, que nos llena de mucha paz, de mucha armonía, pero sobre todo nos llena de mucha luz porque se abren muchas cosas bonitas cuando tú pides. Y salud, sobre todo salud, que significa mucho. Salud, trabajo también. Ahora sí que es todo lo que ustedes desean pedir. Sí. Es un milagro maravilloso de Dios. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.